¿Qué onda azul es hoy en las noticias de la máquina? Cruz Azul, derrotó a domicilio atlético de San Luis, en el partido correspondiente a la jornada 10, la máquina que llegaba en último lugar de la tabla general. Mientras que los potosinos llegaban en el primer lugar de la tabla general, tras los 90 minutos la máquina, se llevó los 3 puntos con goles de Uriel Antuná desde el punto penal, y el segundo gol fue de Carlos Rotondí, con asistencia de Carlos Rodríguez, mientras que por parte de los potosinos el gol fue de Villalpando con asistencia de Juan Sanabria. Tras finalizar el encuentro en el Alfonso Lastras, Joaquín Moreno en rueda de prensa habló que ganarle al líder de la competencia les da más ánimos, luego de los malos resultados que venían acarreando. Sí, pues bueno, felicitarlos por la entrega, por el esfuerzo que hacen, no es fácil el momento en el que estamos, y bueno ellos han mostrado esa personalidad y bueno pues ganarle lógico que al líder de la competencia pues te genera más ánimo, entonces realmente felicitarlos por el gran gran esfuerzo que han hecho y sobreponerse a mucha adversidad que se ha tenido esta semana. También dejó en claro que después de esta victoria ya están pensando en el próximo partido de la jornada 11 contra Necaxa que será el 4 de octubre. Sabemos que así es la competencia y bueno ahorita estamos ya recuperándonos y pensando en Necaxa y así como lo habíamos hablado grupalmente que bueno cada partido lo jugaremos como si estuviéramos ya en la liguilla, entonces para nosotros no hay mañana y tenemos que ir sumando con los puntos para poder alcanzar a los de arriba, entonces sí se han dejado ir muchos puntos pero también el grupo está consciente y hará todo lo posible porque las cosas se ven y que obtengamos los puntos que necesitemos para poder llegar arriba. Y por último habló sobre el potencial que tiene el grupo pero para poder ganarle a cualquier equipo tienen que estar unidos todos. Ya estuvimos analizando algunos aspectos como les había mencionado de la manera en la que estábamos jugando del modelo y bueno ahora tuvimos que reajustar unas cosas, creo que eso también a ellos les vino bien y bueno sabíamos que cuando hay adversidad hay que agruparse y bueno fue lo que hoy hicimos, nos agrupamos bien pero no dejamos de atacar, entonces creo que también en ese sentido ganamos, ganamos en esa credibilidad de que podemos ganarle también a cualquier equipo siempre y cuando tengamos que ir juntos individualmente y bueno el grupo está cerrado y que vamos para adelante. Bueno azules esto sería todo por el momento, no olviden seguirnos en Instagram para que te enteres de todas las noticias de la máquina al instante.